Este segmento llega a ustedes gracias a Alvarado, el senador que queremos Este es un breve de la Vega Noticias Desde la autopista Duarte para esta semana santa les reporta Apolinar García Aquí está el resumen noticioso correspondiente a este sábado santo 2015 Esta señora identificada como Rosa Altagracia Taveras de 54 años Murió en el área de emergencia del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Box Donde fue traída desde Bonau por los golpes recibidos Al chocar el vehículo que manejaba su esposo por la autopista Duarte En otros hechos, varios accidentados fueron atendidos en este hospital Por los golpes y laceraciones sufridas al originarse choques y deslizamientos Mientras que la policía vegana informó que ocupó dos vehículos Los cuales se encontraban en un rente car móvil en la urbanización de Espradel Y que alegadamente eran utilizados para cometer asaltos en esta región Para esta semana santa 2015 desde la autopista Duarte les reportó Apolinar García La Vega Noticias para estar realmente informado La Vega Noticias para estarý en la dinámila La plusha es un poco de impacto alrededor de la criminosa